Y hablemos de un caso ahorita. Digamos, hay algunos principios que quiero que sepan y lo voy a repetir ahorita. Vidas pasadas se puede llevar tan extenso como una sesión de cuatro horas, si querés, en donde puede servir como exploración interna. No todo tiene que ser terapéutico. Por ejemplo, estoy deprimido, entonces necesito solución. Me da miedo a los perros y necesito la solución. No todo tiene que ser así. Ese es el tipo de trabajo que yo suelo hacer. Un trabajo bastante clínico en donde se enfoca en un trabajo tipo de cambio para facilitar cambio. Pero también hay otros tipos de terapias de días pasadas y experiencias y terapias transpersonales en donde es más sin rumbo, sin objetivo, más que todo como exploración. No estoy hablando de eso aquí. Y no estoy en contra de eso. Y pienso que es súper. Simplemente no es el tipo de experiencia que yo tengo. Yo siempre que entro a una regresión, tengo un porqué. Tengo una razón por la cual estoy haciendo esto. Tengo una diana, ¿verdad? Con el bullseye en medio, ¿verdad? Donde dice, ahí tengo que ir, ahí tengo que ir, ahí tengo que ir. Entonces, el tipo de regresión que voy a estar hablando ahorita se enfoca en ese tipo de trabajo. Se puede hacer en cuestión de una hora, dos horas. Y el propósito es solucionar específicamente lo que es un problema. Es por eso que esta terapia, lo que voy a explicar el día de hoy, es bastante dirigido. No es muy, a ver a dónde vamos. No, es bastante, es bastante boom, boom, boom. Y cuando el cliente se escarrila, me vuelvo un poco no muy permisivo y lo traigo de vuelta y lo encarrilo. Porque esa persona me pagó para solucionar un problema. No para ir y ver qué onda y explorar. De nuevo, eso es súper interesante. Y recomiendo que todos tengan esas experiencias. ¿Por qué no? ¿Ok? Pero este masterclass, lo que voy a explicar en el protocolo, es más facilitar un cambio, un propósito. Entonces, uno, dentro de este protocolo, mi intención no es ir a una vida pasada. ¿Ok? Si voy a una vida pasada, fue esporádicamente. Fue lo que es una regresión a vida pasada espontánea. Esto me permite, de alguna manera, estar más en paz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque en ningún momento hablé de vidas pasadas. Mi cliente no me habló de vidas pasadas. Mi sitio web no dice vidas pasadas. En ningún momento hablamos de vidas pasadas. Y simplemente, yo espero a que no surja vidas pasadas. Y lo que me encanta es que cuando un cliente llega a una vida pasada, lo que me da seguridad que vamos bien, es cuando el cliente está... ¿Qué es esto? No entiendo. Y se lo tienes que explicar. ¿Ok? Eso para mí es como que, hmm, estamos en un lugar en donde no fue sugestionado. No me pregunten por qué soy tan obsesivo con eso. Me imagino que es porque así me entrenaron. Pero yo sí pienso de que podemos confabular muchas experiencias. ¿Ok? Voy a ser sincero. Esa es mi idea. Si yo me pongo la clínica de vidas pasadas y hablo todo el día de vidas pasadas y tengo tres líos de vidas pasadas, el cliente que venga conmigo, su problema, su solución va a ser una vida pasada. Y punto. ¿Ok? Y no estoy diciendo de que eso es malo. ¿Ok? Estoy totalmente de acuerdo de que, aunque sea así, soluciona problemas. Simplemente es cuestión más trip mío. ¿Ok? Entonces, tengo a mi paciente. Vine yo y amplifiqué alguna emoción. Lo conecté con el problema. Hablé con la parte que tiene el problema. Recuerden que el cliente que llega a la clínica no tiene el problema. Es el cliente que llega a la clínica y llega, uh, quiero solucionar mi problema y esto y lo otro. No es el que tiene el problema. No es el fumador. No es la parte que fuma. No es la parte que tiene depresión. No es la parte que tiene ataques de pánico. ¿Verdad? Y es tan fácil darte cuenta de que no estás hablando con la parte que tiene ataques de pánico. ¿Por qué? Porque cuando tengo un cliente que tiene ataques de pánico, le digo, ¿puedes producir un ataque pánico ahorita? Hace un ataque pánico. Y me dice, no sé, no puedo. Le digo, exacto. ¿Verdad? Esa persona no necesita la terapia. Yo tengo que traer la parte que está asustada. Y es por eso que busco una abracción. ¿Sí? ¿Qué es una abracción? Es una emoción que es muy fuerte. En este caso, ni negativa ni positiva. Simplemente se incomoda porque vamos a hacer terapia. Y tiene todo que ver con su motivo de consulta. Entonces, en la terapia suelo amplificarla a través de una sugestión. Simplemente pidiéndola. De la misma manera en que un hipnotista le pide a su voluntario a que el brazo derecho comience a flotar. De la misma manera le pido una emoción. Amplifico esa emoción. Sí, sí, Luis. ¿Pero qué pasa si la emoción no aparece? Pues utilizo otras técnicas. ¿Ok? Porque todos se preguntan, ¿pero qué pasa si? ¿Pero qué pasa si? ¿Pero qué pasa si? ¿Pero qué pasa? Entonces, simplemente te pasas otra cosa. ¿Ok? Pero si hay una buena relación, un buen report y con práctica vas aprendiendo a amplificar emociones, puedes amplificar y hasta provocar un ataque a pánico ahí mismo en el Sion. En donde el cliente está, ¿verdad? Y tú mantienes la calma, porque tú eres el profesional, y guías la experiencia. En ese momento tienes a la persona que tiene, la parte del cliente que tiene el pánico. Y en ese momento simplemente das una sugestión, la puedes amplificar y le dices que a la cuenta de uno estarás en la escena que tiene todo que ver con esa emoción. ¿Ok? No exactamente con esas palabras, pero en resumen eso es. 3, 2, 1, boom, y lo llevas para atrás. Eres muy limpio con tus preguntas, día o de noche, adentro o afuera, solo con alguien, de pie, sentado, acostado, etc. Y haces las cinco preguntas mágicas, ¿verdad? Las cinco preguntas claves. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Qué edad tienes? Y si la emoción es nueva o conocida de antes. El cliente te dice, es conocida de antes, pues seguís más para atrás. Y así te vas. En este ejemplo, para llegar a una vida pasada, en este contexto, en este tipo de terapia, de la cual estoy hablando ahorita, el cliente siempre va a decir, es conocida. Es conocida. Y de repente llegamos al vientre de la madre. ¿Ok? A veces, en la primera sesión, con el primer puente, la primera emoción, hay gente que se va a una vida pasada inmediatamente. ¿Ok? No es raro. Pero en este ejemplo, para darle una cierta secuencia, se fue al vientre. Y lo mismo, adentro o afuera, solo con alguien, ¿qué está pasando? En el vientre hago otras preguntas. Hago, ¿cómo se siente el ambiente? Si pudieras sentir cómo se siente mami ahorita, ¿cómo se siente? Si pudieras escuchar lo que mami está pensando ahorita, ¿qué está pensando? Y todo esto, ¿cómo te hace sentir? Ay, me siento rechazado, no querido, no amado. Y esa emoción, ¿dónde lo da en tu cuerpo? Aquí en el pecho. Primera impresión, nueva o conocida de antes. Me dice, conocida. Digo yo, ok. A la cuenta de uno, esa emoción nos lleva más para atrás. De nuevo, yo no puedo interpretar, yo no puedo decidir a dónde vamos a ir. Esa no es mi terapia, es de él o ella. Hago la regresión y nos llegamos a un mes en el vientre. Y hago lo mismo. Y llego al punto donde digo, la emoción es nueva o conocida de antes. Es conocida. Perfecto, la cuenta de uno, estamos más atrás. Tres, dos, uno, boom. En ese momento, el cliente dice, y yo sigo haciendo las mismas preguntas. Día o de noche. Adentro o afuera. En ese momento suelen decir, afuera. ¿Verdad? En ese momento me acomodo. ¿Verdad? Digo yo, veo la hora. Les voy a ser sinceros. Veo la hora porque yo ya sé que se va a extender un poquito la sesión. Porque así lo es. Se extiende un poco. Veo la hora y digo, ok. Vamos a ver. Y día de noche, ¿eres hombre o mujer? Esa es una buena pregunta. Si un cliente está afuera y tú no sabes si está en una vida pasada o no, o qué está pasando y estás dudando, siempre puedes hacer una pregunta. ¿Eres hombre o mujer? Yo pienso que es una pregunta casi limpia. Es una pregunta totalmente válida. O, primera impresión, ¿cuál es tu nombre? Y hago las preguntas no asimiladas. Primera impresión. ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? No, no, no. No queremos sugestionar nada. Primera impresión. ¿Tu nombre cuál es? ¿Cuál es tu nombre? Primera impresión. ¿Verdad? Es Felipe. Y ves tu informe y decís, mi cliente se llama María. Ok. Entonces, en ese momento, si mi clínica no se llama el centro de vidas pasadas, si yo no he hablado de vidas pasadas ni nada por el estilo y estoy casi seguro de que está en una vida pasada, pues en ese momento quiero hablar con el cliente que está en mi clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces cuando están en la experiencia de vidas pasadas y no se ha hablado de nada, a veces se ponen a pensar mucho. ¿Ok? Entonces, yo no quiero que estén pensando. Y si están pensando muchos, porque tienen dudas. Y si tienen dudas, la duda es qué está pasando. ¿Ok? Lo que hago es, quédate ahí, Felipe. Voy a hablar con María. Sé María. María, quiero que notes a Felipe en esa experiencia en el viñedo en Italia. ¿Qué me puedes decir de eso? Y me dicen, no sé, yo no sé quién es esa persona. ¿Ok? Le digo, perfecto, te voy a contar. Esto, lo que estás experimentando, es un fenómeno. Un fenómeno es algo que suele suceder, pero no sabemos exactamente cómo ni por qué. Pero es un fenómeno que se llama terapias o experiencias de vidas pasadas. Si esto es cierto, si es cierto o no, no sé la verdad. Algunos lo ven como totalmente auténtico una vida pasada y otros lo ven como una metáfora, una manera en que tu mente subconsciente está formulando la experiencia. De igual manera, suelen ser bastante terapéuticas. Y te recuerdo, tu mente subconsciente nos trajo aquí. ¿Por qué digo eso? Porque yo sí quiero trabajar la vida pasada. Entonces le digo, es tu decisión. ¿Podemos enfocarnos en esa vida pasada, solucionarla, ya que tu mente nos trajo a esta vida pasada, o solamente pegarnos a lo que es esta vida? Dense cuenta cómo hablé. ¿Podemos ir y experimentar la vida pasada, la cual tu mente nos llevó a esta experiencia, y cerrarla y solucionarla? O podemos enfocarnos solamente en tu vida presente. Pero es tu decisión. ¿Qué quieres hacer ahorita? 99.9% de las veces dicen, vamos. Pero en ese momento, ya no hay duda. Recuerden que sus pacientes no están dormidos. No están, no sé, zombies. Están súper conscientes. Más cuando las cosas comienzan a suceder un poco fuera de lo, un poco abnormal. Más como estar en otra vida, en otra experiencia, con otra ropa. Y tener esa experiencia es impactante para la persona. En ese momento, él me dice, vamos, hagámoslo. Le digo, perfecto, listo, pues. A la cuenta de uno, serás Felipe en Italia. Vivirás lo que viviste, sentirás lo que sentiste, experimentar lo que experimentaste. Estarás viviendo esa experiencia como si estuvieras ahí de nuevo. Cinco, regresando más atrás. Cuatro, más atrás. Tres, dos y uno. Pum, ahí estás, Felipe. Otra vez, día de noche, adentro, afuera, solo con alguien. Bueno, ahora ya tengo a mi paciente en vida pasada, tranquilo. Sin duda, sin preguntas, no sé qué. Hasta motivado, curioso. Eso es lo que yo quiero. El plan es este. Yo podría estar en esa vida pasada, explorar otras y ver el color de ojos de la persona a quien le está pegando para darse cuenta de que es su hermano de otra vida y no sé qué. Y podemos entrar al rollo y está totalmente adecuado y bonito y interesante hacerlo. Pero en este protocolo no lo hago. ¿Ok? Me pego al protocolo y mi objetivo es solucionar su problema. Por lo cual vino a trabajar. ¿Ok? Suena un poco aburrido, yo sé. Pero estoy siendo totalmente sincero. Y pienso de que podemos hasta ofrecer sesiones que van orientados a la solución o lo que es una experiencia exploratoria de vidas pasadas. En donde no tienes una solución en general, simplemente es más como que recopilación de información y de insight. Pero en este caso vamos a través de una solución, ataques de pánico, digamos. Tengo esta paciente, entonces está en la vida pasada. Digamos que tiene 20 años y está pasando X y Y cosa. ¿Ok? Mi plan es esta. Yo quiero ubicar dos o tres eventos en esa vida como Felipe, que tiene todo que ver con la vida de María y sus ataques de pánico. Punto. Ese es mi plan. Y lo sugestiono. ¿Ok? Estamos en esa primera parte, en esa primera experiencia. Y lo más seguro es que pasa algo horrible. Casi siempre es algo horrible. ¿Ok? Algo bastante incómodo. Y la característica principal cuando se van a una vida pasada de manera espontánea, la emoción, las emociones son las mismas, pero a veces hay bastante traición. Es interesante como la emoción de traición, ¿verdad? Traspasa lo que es la reencarnación, si eso existiera y todo el rollo. Bueno, ese es como que enojo, ira, traición, soledad, son emociones que suelen traspasarse. Pero el rollo es este. Cuando está ahí, mi plan se convierte en encontrar dos o tres eventos que tienen todo que ver con los ataques de pánico, en este caso de mi paciente, y la experiencia de muerte. ¿Por qué? Porque en algún momento la quiero matar. En este caso, lo quiero matar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda tener su experiencia de transición de una manera sin esa mala energía, mala emoción, y vamos a ver cómo hacerlo en un momento. Llego al primer evento, pasa por el evento, vemos de qué se trata, hay a veces llanto, sufrimiento y lo que querrás. Perfecto. En ese momento quiero pasar a otro, y le digo lo siguiente. No se trata de encontrar el evento inicial ni de ir para adelante o para atrás. Se trata de dejar que el cliente vaya a otro evento en esa vida. Recomendación. Si un cliente se va a otra vida como Esmeralda, tráelo de vuelta. Decirle gracias, pero no gracias, y lo traes de vuelta y trabajas la vida de Felipe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no se va a convertir en una sopa terapéutica y vas a tener tres, cuatro vidas abiertas y vas a llevar tres horas y no vas a poder cerrar absolutamente nada y tu cliente se va con un dolor en el pecho y tú estás más cansado que nunca y simplemente no te lleva nada bueno. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta enfocarme en este proceso de facilitar cambio con un propósito. Me gusta justamente eso, trabajar una vida, concentrarme en una vida y cerrarla bien. Entonces, lo que digo es lo siguiente. En un momento voy a contar de uno a tres. Perdón, nada de contar. Porque si yo cuento, sugestiono ir para adelante o para atrás. A la cuenta de uno, las personas, ah, ok, me voy más para atrás. Yo no quiero sugestionar. Yo le digo, te voy a tocar tres veces en la frente. Al tercer toque estarás en otro evento en la vida como Felipe, que tiene todo que ver con los ataques de pánico de María. Y ahí estás. ¡Bum! Día de noche, adentro, afuera, solo con alguien. ¿Qué está pasando? Y estoy en otro evento. Pasa por el evento. ¡Ay, ay, ay! Me está traicionando. No sé qué. ¡Ah, es horrible! Y llora y esto y expresa. Siempre tengan una almohada cerca. Porque si aparece la emoción de ira, de dolor, pongan esa almohada ahí. ¡Bum, bum, bum! Y que le pegue la almohada. Parte de este proceso de lo que son vías pasadas es el desgaste emocional, la purgación, el purgar emoción. Ok. Yo hasta veo que eso es tal vez uno de los propósitos más importantes de lo que son regresiones a vías pasadas. Desbloquear esa energía y es feo. Ok. Es como una diarrea emocional que explota. Disculpen la analogía, pero ¡guau! ¿Verdad? Estoy buscando esa cantidad de emoción. Y después me voy a otro evento. Si se va a la experiencia de muerte, pues lo tomo en cuenta. Puede ser dos eventos, tres eventos. No sé. Pero digamos que se va a otro evento. A los 50 años donde lo dejan solo y esto y lo otro. Y está muy triste y esto y lo otro. Pasa por ese evento, hay mucha emoción y no me tardo mucho en esos eventos. Aún todavía no. Y una vez tengo esos dos o tres eventos, me voy y sugiero, ahí sí sugiero, a la cuenta de tres, porque vamos para adelante. A la cuenta de tres estaremos en el último día, como tu vida, como Felipe. El día que dejas ese cuerpo. Uno, dos y tres. Boom. Ahí estás. Está en ese evento de muerte y se vive de nuevo. Ok. Solo que no quiero que se muera aún. A veces se mueren. Solo trae la vuelta. Tú eres el director de la película. No hay problema. Ok. El cliente está ahí y comienza a pasar por ese evento. Y a veces es muy pacífico. A veces es horrible. Ok. La muerte. Pasan por el evento y ahí ya tienes tres eventos de vida y el de la muerte. En ese momento, antes de que se muera, le decís, Felipe, quédate ahí y voy a hablar con María. María, quiero que notes ahí a Felipe. Y esos tres eventos hasta los puedes mencionar. El evento donde tenía seis años, donde no sé qué, el evento de veinte, cuando no sé cuánto, y el evento de no sé qué, y el de la muerte. De todos esos eventos en esa vida, como Felipe, ¿cuál fue el más traumático? Y te va a decir, ah, pues, el más traumático para mí fue el de los veinte años. Perfecto. Ahí le vamos a dar cierta importancia a ese evento. Ok. Pero también puedes darle importancia si tú eres el terapeuta. Tú puedes hacer lo que querrás en esa terapia. Sigan su intuición también. Ok. Vamos a ese evento y que el cliente lo viva, lo sienta. Si digamos que es un cuchillo que le atraviesa el cuello, pues, que le atraviesa el cuello bien, en cámara lenta, con efectos especiales. Ok. Suena un poco raro, un poco impactante, pero yo quiero que el cliente saque, sienta al punto en donde pueda pasar por el evento y decir, ah, hay un cuchillo pasando por mi cuello. Y mi cabeza cae al suelo y, o sea, ah, ok, porque ya lo sintió tanto, en donde se desgastó la emoción. Ok. Ese es uno de los primeros objetivos de terapias de vías pasadas. Desbloquear. Sacar esa energía. Es mejor que esté en un universo que en tu cuerpo. Es una sugestión que podemos dar cuando están muy involucrados en lo que es la emoción. Ahora, trabajamos ese evento y una vez se trabaja de esa manera, en donde siente y esto y lo otro, traemos la luz. La luz para el cliente puede ser Buda, puede ser Jesús, puede ser el poder superior, puede ser cosmos, puede ser universo, puede ser la fuerza, puede ser sabiduría, puede ser lo que quieras. Ok. Cada quien tendrá su propia metáfora y su propia analogía con respecto a la luz. Es por eso que tu informe clínico es importante, que tú preguntes, manejas algún tipo de religión o espiritualidad o, y cuando te dicen, sí, no sé qué, soy, todo dice lo mismo, ¿verdad? Soy religioso, pero no, no soy religioso, pero sí creo, no sé qué, y la explicación de todos, ¿verdad? Y le decís, y a veces entran en grandes explicaciones, le decís, no, 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 ¿cómo se llama tu poder superior? Ah, universo, ah, energía, va, ahí lo apuntas y usas esa palabra. Traes esa luz y algo mágico sucede cuando traes la luz. Ok, como les dije, creo que se los dije en la sesión anterior. Es mágico. El traer la luz es simplemente, compone todo, da mucho insight, mucha sabiduría, pero quiero traer la luz antes de que, después de que ya purga la emoción. Ok, entonces ya trae la luz y hay algunas preguntas que se pueden hacer. A ver si esta luz te pudiera hablar, qué te diría, cómo te sientes con la luz, pasar por el evento ahora con la luz, dejar que todos los mensajes de la luz te llenen y contarme lo que estás experimentando. Y lo que quiero es que pueda pasar por el evento, boom, tranquilo. Ok, después me voy a la muerte y el propósito de toda la vida pasada es que mi cliente muera en esa vida pasada y que deje todo ahí y que haga un acuerdo consigo mismo antes de morir. El acuerdo es lo siguiente, eso lo agarré de don José Luis Cabulli. Al morir este cuerpo mueren todas estas emociones, todas estas creencias, todos los bla, bla, bla. Ok, entonces que diga que sí, perfecto. Ok, entonces contame tu experiencia, traemos la luz también. Si la experiencia es muy fuerte, traemos la luz y que tenga su experiencia y el propósito. Entonces, metafóricamente hablando o de acuerdo a la historia de lo que nosotros creemos de la reencarnación y todo, el rollo es este. Queremos reencarnar sin cargar tanta emoción, ¿cierto? Sin traer cosas del pasado, ¿cierto? Pues eso es lo que vamos a sugestionar y queremos verificarlo. ¿Cómo lo podemos verificar? Ustedes usen las palabras que ustedes quieran. Yo suelo hablar con el alma y decir, alma. Ok, alma, quiero que verifiques tu energía, tu campo energético, cómo se siente, cómo lo percibes. A veces dicen, ah, es que estoy bien, pero cargo algo de regreso a la vida. Tiene que sentir, tiene que soltar esa emoción y hacer el trabajo. Yo quiero que muera, suelte el cuerpo y que diga, ah, estoy libre y que me cuente su experiencia. Algunos experimentan el rollo del túnel, otros de que se están desprendiendo su cuerpo, otros dicen que simplemente están en un espacio liberándose y hay algunos que dicen que ahí viene una luz, o sea, ahí está mi abuelito y ustedes pueden usar su improvisación para poder, ustedes son los directores de la película. Ok, el propósito es darle una experiencia bonita, curativa y que tenga algún tipo de sentido y secuencia. Ok, una vez logramos esto, pues queremos traerlo de vuelta a su vida presente, con la luz y todo y lo traigo a la vida presente justo antes del evento, en donde nos llevó a la vida pasada en primer lugar. Ahí en ese evento verifico si el cliente se siente bien, traigo, me dice que sí, me siento muy bien, traigo la luz y traigo el adulto para ese niño, para hacer la técnica del niño informado y nos venimos de vuelta por toda la vida, con el propósito de que el evento inicial fue la vida pasada. Es por eso que cuando vamos a una vida pasada no se trata de vamos a la primera vez, no, se acabó la primera vez. La primera vez es la vida y la transición de esa vida. Entonces quiero que sienta, que muera y que haga su transición a lo que es su nueva vida y cuando lo traemos de vuelta, lo bombardeamos con su gestión directa con respecto a la solución de su problema. Por ejemplo, en este caso, si mi paciente son ataques de pánico, lógicamente yo en la primera sesión llené un informe clínico y le pregunté, ¿qué quieres? ¿Cómo vas a saber que lograste el cambio? ¿Qué tipo de creencias te gustaría tener? ¿Qué vas a poder hacer ahorita que no podés? ¿Cómo sabrías de que el problema está solucionado? Bla, bla, bla. Y en ese momento le digo, cuando llegamos al final, ahora por esta experiencia y todo lo que has logrado, y también agrego un poco de insight, un poco de aplauso, no aplauso literal, sino que de felicitarlo por lo que ha hecho y cómo se siente y resaltar un montón lo que llamamos en lo que es en la academia pinceladas, aplicar pinceladas por todos lados y después hacemos una progresión al futuro para que se vea en el futuro sin su problema, lo traemos de vuelta, su gestión directa y lo emergemos con seguridad y confianza. Ahora miremos el protocolo. Ese es el protocolo, solo que ahora vamos a ver parte por parte. O sea, esto es, ¿por qué lo enseño así? Es para que se les quede, ¿ok? Para que lo puedan comprender, eso es lo que quiero hacer, ¿ok? Miremoslo ahora. Preguntas van a haber al final. Lo que pasa es que si hacen una pregunta ahorita, me voy a largo y ya no hago lo que quiero hacer. ¿Verdad? Esas son mis debilidades como presentador, ¿ok? Y recibo quejas constantemente. Luis, no contestes preguntas, ¿ok? Porque si seguís hablando y tengo que callarme como lo estoy haciendo ahorita. Calla, Luis. Sigamos. Dame un segundo. Vamos a ver. Me voy a pin y vamos a... ¡Bum! Ahí está. Les puse un fondo ahí medio misterioso porque estamos hablando de vidas pasadas, ¿ok? Nunca cae mal un ojo ahí viéndote todo raro y un par de números de un reloj, ¿vale? Más estereotipado no puede estar. Bueno, hagámosle. Paso número uno. Solo voy a cerrar esto. Ahí estás. Paso número uno. Como habíamos hablado, primero reconozcamos que estamos en una vida pasada. Punto. Estemos seguros de que estamos en una vida pasada. Solo porque te dice, ay, sí, no sé dónde estoy. No quiere decir que está en una vida pasada. ¿Ok? Tómense un momento para verificarlo. Y ya. ¿Ok? Estén seguros de que están en una vida pasada. Una vez están seguros, si ustedes no han hablado de vidas pasadas y no se ha mencionado nada por el estilo, pues pidan ese permiso que les hable. ¿Ok? Hablen. Expliquen un momentito de qué se trata para que el cliente diga, va, hagámosle. A mí, una vez, me dijo una señora, y esto fue un caso, es totalmente real, esto fue en Guatemala, una mujer católica, 60 años, 60, 65 años, llega y me dice, lo primero que me dice es, nada de esas cosas diabólicas. Y yo, no, no, te preocupes, para nada. Nada de eso de vidas pasadas. Y yo, no, nada que ver. Hasta dije yo, menos se va a ir una vida pasada. Si está en contra y me lo está diciendo. Y se me va una vida pasada. Se me va una vida pasada y me recuerdo todavía. Estaba enfrente de una iglesia, tenía seis años, cruza la calle y la atropea. Y ella en la vida pasada, yo, shit, man. Yo le dije que no íbamos a ir una vida pasada. Literalmente, no le dije eso. Y terminamos la sesión y me dijo, ay, sí, no, no, estas cosas no me gustan. Hasta hablamos con un muerto, con su pariente. Dijo, ay, no, eso de despertar muertos tampoco me gusta. Perfecto. Se fue. Última sesión. Regresa a los seis meses más o menos y dice, me dejó pensando. Esa es la experiencia de la vida pasada. Y aunque vaya en contra de lo que pienso, quiero experimentarlo. Y yo, vengase Leo, démosle. Y lo hicimos y le fue muy bien. Y de nuevo le di esa paz de que puede ser real, pero no sabemos. ¿Verdad? ¿Quién soy yo para decirte a ti? ¿No es cierto o sí es cierto? O sea, yo tampoco sé, la verdad. Pero algunos lo ven como cierto y otros lo ven como analogías de la mente, como metáforas. Recuerden de que su mente subconsciente trabaja a través de símbolos. Esa es una frase muy bonita para personas que no creen en vías pasadas, pero quieren hacerlo. Esa frase es muy cómodo para ellos. Recuerden de que la mente trabaja a través de símbolos. Y eso puede ser una excelente manera de poder revivir eventos y emociones sin la necesidad de enfrentar cosas reales. Y la gente dice, ah, excelente. Entonces, pidamos ese permiso. Ahora, si tu clínica se llama Centro de Vías Pasadas, salte en este paso. Es más que esperado. Si hablaron de vías pasadas, salte en este paso. Yo tuve una paciente, ¿cuándo fue? El juez, aquí. Es terapeuta alternativa. Ha tenido experiencias de constelaciones. Ha tenido terapias de vías pasadas. Y se lo mencioné. ¿Qué pensás de eso? Veo que has tenido experiencias de este tipo. Y me dice, no, yo estoy full open. Yo estoy abierta a todo esto. Nunca le dije, excelente, vamos a ir por vida. No, le digo, ok, perfecto. Y eso lo apunté. Porque si llegamos a una vida pasada, yo no voy a estar pidiendo permiso. ¿Vale? Entonces, el pedir permiso es opcional. Después, en esa vida pasada, quiero revivir dos o tres eventos. Puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, puede ser lo que te dé la gana. Ok, pongo dos o tres porque, no sé, se ve bonito. Y solo tengo una hora y media con mi paciente. Entonces, quiero dos o tres eventos. Ok. Y la vida, y la experiencia de la muerte. ¿Vale? Ah, sí, aquí está. Y quiero visitar el día de la muerte. Ahora, sí, Luis, pero ¿qué pasa si en la regresión llegamos a la muerte en el primer salto? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la están matando? Pues igual la trataría como un evento. Un evento a revivir. Y después, vinearía si hay otros eventos que tienen todo que ver. Ok. Y después regresaría a lo que es la muerte. Porque ahí es donde quiero terminar con respecto a la vida pasada. Porque ese es el objetivo. Que hagan su transición para que tengan esa experiencia. Limpios de esa energía, de esa mala vibra. Entonces, esos dos o tres eventos. Visito el día de la muerte. Y, déjame un segundo. Es que estoy usando un programa de presentación. Y hay gente que viene ahorita y los deja entrar. Y cuando empujo el botón para que entren, ahí va otro. Se me desaparece el cuadrito. Ahí estás. Entonces, número cinco. Una vez ya reconocí que hay una vida pasada. Pido ese permiso si es necesario. Revivo dos o tres eventos. Me voy a la experiencia de la muerte. Después, le pregunto al cliente. Vos, mira, cliente. ¿Cuál es el evento más traumático? Básicamente. Y el cliente me dice, ese evento. Ok. Ese evento. Entonces, yo. Ah, otra cosa que no mencioné. Cuando el cliente dice, ese evento de los 20 años. Yo quiero averiguar tres cosas. Yo le pregunto al cliente. Y en ese evento, en donde bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Sería en donde caen las bombas. En donde te cortan la cabeza. En donde sucede esto y esto y esto y esto. ¿Cuáles fueron los efectos emocionales? Los efectos, lo que sintió a nivel emocional esa persona. Ay, mucha angustia. Mucha angustia. ¿Ok? ¿Qué tipo de sensaciones sintió Felipe en esa experiencia? Corazón palpitando. Manos sudadas. ¿Y qué tipo de creencias? ¿Verdad? Aquí se termina todo. Eh, ya no voy a ver a mi familia. Voy a morir. Y yo le digo, ¿y todo esto? ¿Cómo se relaciona con tu motivo de consulta? De ataques de pánico. Y en ese momento dicen, ah. Y ahí es donde hay un poco de insight con respecto a por qué estamos haciendo todo esto. Y 99% de las veces dicen, hace todo el sentido. Hace toda la conexión. Hace sentido al 100%. Ese soy yo. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Es para que el cliente a nivel consciente diga, ah. Ya entiendo. Y que exista un poco más de lógica dentro de la terapia. ¿Por qué empecé a hacer esto? Porque a veces se me van los clientes a vías pasadas cuando quieren dejarse comer las uñas. Dejarse comer las uñas. Cigarro. Fumar cigarro. Procrastinar. Mejorar en deportes. Suelen ser motivos de consulta que se perciben como, ah. Como, ah, solucionar. Hay que reprogramar. Y ya. Pero si estás aplicando regresiones y un cliente llegó a dejarse comer las uñas. Y tiene estas experiencias de vías pasadas. A veces están pensando, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estoy perdonando a mi papá? ¿Por qué estoy gritando y con todas emociones? Si yo vine a dejarme comer las uñas, no a. Entonces, cuando se hace esta relación, el cliente dice, perfecto, ahí está. Y yo sí siento que la terapia debe hacerle cierta lógica a tu paciente. Que pueda unir los lazos. Y que no salga más confundido lo que entró. Entonces, hago este jueguito de comunicación y después ya lo llevo a ese evento en donde ubicamos la escena más traumática y la procesamos. ¿Qué significa procesar? Es pasar por el evento una y otra vez. Entonces, puedes hasta cambiar, puedes hacer muchas cosas en esa experiencia. Recuerden que tú eres el director de la película. Significa que si esta persona de 20 años lo están ahorcando, torturando, castigando, o lo tienen dentro de un calabozo o algo por el estilo, y hay un guardia, hay alguien ahí. Tú puedes usar la técnica de inversión de roles y poder cambiar de personaje y llevarlo a que él sea, a que él viva la experiencia desde la persona que lo está haciendo daño. Y puedes hacer ciertos perdones y expresar ciertos enojos. Puedes hacer muchas dinámicas dentro de esa película, dentro de esa experiencia. Pero para mantenerlo fácil, les voy a decir que tenemos que pasar por ese evento y que el cliente sienta, que grite y que pasemos otra vez por el evento. Y muchas veces hasta pido que pasen por el evento en cámara lenta. Hay gente que, hay a veces estudiantes que me dicen, sí, pero si la experiencia se pone muy fuerte, podemos verlo desde afuera. Yo no, yo, 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 con todo el amor de mi corazón los torturo. Bueno, suena un poco agresivo lo que acabo de decir, pero, y no me gusta, no me gusta. Uno de los aspectos, y siempre lo digo, uno de los aspectos de días pasadas que no me gusta es esa parte. Porque siento que estoy, hasta se oye mi voz a veces, así como que, bueno, vamos a hacerlo una vez más. ¿Ok? Y pasan por el evento de nuevo. Y sienten todo de nuevo. Y sienten esto. Y lo hago cada vez más cerca, los colores más brillantes, los olores, que pueda gritar, que pueda sentir y que, no sé qué, y que pase otra vez por el evento en cámara lenta y que sienta hasta que llegue un momento en donde puede pasar por el evento y hay casi una ausencia de emoción. ¿Ok? Ahí es donde estoy yo seguro de que ya agotamos la experiencia, la emoción, y traigo la luz. A que nos acompañe y que nos dé la mano. Y hago ciertas preguntas y el cliente tiene su experiencia y con la luz todo es mejor. Entonces, sigamos. Después vamos a la experiencia de la muerte y hacemos exactamente lo mismo. La besa con todo esto es que todo es protocolo. ¿Ok? No es muy diferente. O sea, hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Después hacemos que muera en paz. Si la experiencia es muy difícil, que pasemos otra vez por el evento, otra vez. Y si se nos muere, él otra vez de vuelta. Tú eres el director de la película. Tú puedes hacer lo que quieras. Es por eso que no hay que preocuparnos. Simplemente es de reconocer lo siguiente. Y esto es bien importante. Es de reconocer que tu cliente es un ser humano. Solo porque está en una vida pasada no quiere decir que no puede seguir instrucciones. Un ejemplo muy clásico. Es que cuando entran a hipnosis no los puedo escuchar porque hablan muy bajitos. Le digo, decíles que hablen más recio. No, no pasa nada. Así, mira, no te puedo escuchar. Podrías hablar más fuerte, por favor. Así yo te puedo escuchar. Y comienzan a hablar más fuerte. A veces hay terapeutas que dicen, ah, ¿por qué habla tan bajito? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando le podemos decir. Entonces, si un cliente se descarrila, arregla de vuelta. No hay por qué asustarnos. Y si están confundidos, utilicen la palabra eso es. Eso es. Eso es. Eso te gana unos cinco segundos cada vez que lo dices. Eso es. Y puedes pensar. Eso es. Puedes sentir. Eso es. Y ahora. Eso es. Y ahora. Y te vas. ¿Ok? Son diferentes maneras de darte tiempo para pensar. El cliente muere en paz. Traemos la luz. Y nos aseguramos que el cliente tenga su experiencia de muerte. Pero sin esa carga emocional. Es lo que queremos ya. Y lo verificamos a través de diferentes maneras. Cuando no se pregunten tanto. Así. Ay, esto ya. Cuando ustedes estén ahí con sus pacientes. Van a saber exactamente lo que tienen que decir y preguntar. ¿Por qué? Porque están presentes con sus pacientes. Y está sucediendo algo en frente de sus ojos. Y solo se trata de seguir la historieta. El propósito es que el cliente muera. Con su nueva vibra. Usen las palabras que utiliza tu cliente. ¿Verdad? Dice el alma. Dice espíritu. Mi energía. Mi campo energético. Mi aura. No sé. Y tiene su experiencia. Y tú le preguntas. ¿Qué estás experimentando? Hay otros terapeutas que dicen. Ahorita estás en frente de esa orientación. Con tus guías. Y comenzamos a hablar con guías. Está perfectamente bien. No hay ningún problema. Yo lo hago solo si aparecen. ¿Ok? Les voy a ser muy sinceros. La mayoría de veces no aparecen. ¿Ok? Están en esa experiencia. Y pasan por el evento. Y notan su energía más clara. Más sin carga. Sin esa carga incómoda. Y nos vamos para adelante. ¿Ok? Pero si ellos dicen algo. Yo lo utilizo. Si dicen. ¡Ah! Ahí está mi abuela. Pues démosle. Si llegó tu abuela a visitarnos. Vamos a platicar con ella. Y vamos a hacer algo con ella. ¿Ok? No voy a desperdiciar esa oportunidad. Pero tampoco voy a traer a la abuela. Si el cliente no lo ha pedido. No lo ha visto. No está teniendo esa experiencia. Entonces yo le pregunto. ¿Qué estás experimentando ahora? Si el cliente me dice. Todavía siento. Y me cuesta. Y siento que estoy arrastrando. Venimos de vuelta. ¿Ok? Ahora. Digamos que todo bien. ¿Verdad? Traemos la luz. Muere. Si esta luz te pudiera hablar. ¿Qué te iría? Y podemos entrar a otras preguntas. Como ahora que ya sabes. Que puedes dejar esa vida atrás. Y quiero que veas tu vida como María. Tu vida presente. Y esto y lo otro. No tu vida presente. O sea. La vida que toca. ¿Y qué sabes ahora que lo sabías antes? ¿En por qué has escogido esa vida? Esa es una buena pregunta. Dicen. De acuerdo a las historietas. Que nosotros escogemos a nuestros amigos. Y digo historietas con todo respeto. Digo historietas porque no es otra palabra que decir. No estoy diciendo que es mentira ni nada. Simplemente. Es una narrativa que nosotros tenemos durante la sesión. Y dentro de esa narrativa. Muchas veces en los libros. En la literatura. Dicen que escogemos nuestra vida. Para aprender. Y escogemos a nuestros padres. Entonces utilicémoslo. ¿Por qué no? Si supieras ahorita. ¿Por qué escoges esa vida? ¿Por qué escogiste a esas personas? Tu familia. Y que exista un poco de insight. ¿Ok? Entonces queremos que muera. Y que tenga su experiencia con la luz. Etcétera. Hacemos esa transición. Lo que he estado hablando ahorita. ¿Verdad? De acuerdo a cómo salga. Cada experiencia va a ser distinta. Y después cuando ya. Hacemos esa transición. Y lo reencarnamos. En este caso Lola. Bueno el alma. No sé si es Lola. Pero lo llevamos a que reencarne. Y si es posible. Quiero que reencarne un poco después. Un poco antes. Perdón. Un poco antes del evento inicial. Pero qué pasa si mi paciente se va a la vida pasada desde el inicio. Pues lo traigo de vuelta al inicio. Y no pasa nada. Pero usualmente en este protocolo y con todo lo que he explicado. Usualmente se van por los 10 años. Después por los 6 años. Después al vientre. Y después se van a la vida pasada. Y esto nos da una oportunidad de venirnos de vuelta con cierta secuencia. ¿Vale? Una vez estamos aquí de vuelta. Quiero estar un poco antes del último salto para la vida pasada. Y aseguro que el niño esté tranquilo, seguro y confiado. Sin ningún tipo de carga emocional. Traigo la luz. ¿Por qué no? Ya estamos usando la luz. ¿Por qué no seguir utilizándola? Y después traigo el adulto. Y comienzo a hacer la técnica del niño informado. En donde el adulto le dice al niño todo lo que tiene que saber. Para que pueda pasar por los eventos que tiene que pasar. Para que pueda llegar a su presente. Sientenlo más seguro, más tranquilo, más confiado y más en paz. Una vez está aquí presente. Pasamos por esos eventos y estamos en el presente. En ese momento puedo aprovechar para hacer algunas sugestiones directas. Resaltar puntos claves y ofrecer pinceladas. Pinceladas son como, creo que son como 15 técnicas. 15 diferentes intervenciones que podemos utilizar en diferentes momentos. Todo esto está disponible dentro de la plataforma de la academia. Y aplicamos estas pinceladas en diferentes momentos. Para que el cliente pueda reforzar e integrar la información aprendida. Por ejemplo, una pincelada sería la técnica del yo he cambiado. Algo que yo hago, apúntenlo. Eso es algo muy bonito. Cuando un cliente regresa de la regresión o después de una sesión cualquiera y ya vas a terminar, le puedes decir lo siguiente. Y ahora en este momento quiero que le pongas un final a estas palabras. Ok. Yo he cambiado porque ahora yo sé. Y el cliente dice, yo he cambiado porque ahora yo sé que yo estoy libre de toda ansiedad. Yo he cambiado porque ahora yo siento, yo he cambiado porque ahora yo siento que soy capaz, que puedo sentirme libre, que puedo no sé qué y no sé cuánto. Yo he cambiado porque ahora yo soy. Yo he cambiado porque ahora yo entiendo. Yo he cambiado porque ahora yo puedo. Y simplemente son ciertas afirmaciones que el cliente lo termina y es como que se está dando una sujeción directa a sí misma. Otra cosa que podemos decir es que cuando contestan eso, yo he cambiado porque ahora yo estoy más en paz. ¿Y qué diferencia va a ser eso en tu vida? Y cuando te digan, voy a ser mejor padre. Y eso, ¿qué diferencia va a ser en tu vida? Pues voy a poder comunicar mejor con mis hijos y estar más en casa y en paz con mis hijos y con mi pareja. Y eso, ¿qué diferencia va a ser en tu vida? Voy a sentir realizado y bla, bla, bla. Muy bien, a la cuenta de uno. Otra pincelada. A la cuenta de uno estarás en el futuro. Y hacemos una progresión. Una progresión al futuro en donde se encuentra con su familia viendo todos los resultados del motivo de consulta que trajo mi cliente a la clínica. Es por eso que yo he explicado al principio de que más que todo es un proceso de facilitar cambio, no tanto de autoexploración. Sigamos. Ahí está la progresión. Y lo traigo de vuelta y le digo lo siguiente. Ahora, María, por esta experiencia y todos los insights que has podido unir y comprender, ahora, y saco mi informe y comienzo a leerle. No leerle así como que ahora eres capaz de ser feliz. No, tengo el contenido, pero le meto un poco de hipnosis, un poco de tono de voz, un poco de palabras extras, un poco de contenido para que sea un poco más cómodo, para que el cliente pueda absorber la información. Y aplico otras técnicas ahí mismo. Y en ese momento lo tengo ahí de vuelta y después esto es bien importante. En ese momento no quiero decir, bueno, ojos abiertos. Te puedes ir a tu casa. Y una recomendación, cobren antes, ¿ok? Es algo que suelo hacer, a la larga es mejor, porque qué feo que la última, el último encuentro antes de esa experiencia tan magnífica estés recibiendo dinero, ¿ok? Y lo peor de todo es que a veces salen de esa experiencia tan tranquilos, tan, ¿verdad? Que se les olvida que tienen que pagar. Entonces tú tienes que decir, mira, oh, se te olvida a ti. Eso me ha pasado también, se me olvida, ¿verdad? Hay una experiencia tan bonita que se está dando en ese momento. Y lo peor es decir, ¿y factura a nombre de quién? ¿Verdad? Es mejor pedir eso antes para no terminar en ese contexto de estar intercambiando dinero. ¿Cómo se hace esto? Yo les digo exactamente eso, porque estoy siendo totalmente sincero, ¿verdad? Mira, te voy a cobrar ahorita porque lo más horrible en este mundo es terminar una sesión tan bonita y yo tener que cobrarte, ¿verdad? Entonces salgamos de esto ahorita y se cobra y entonces, y así podemos terminar la sesión y el cliente no está pensando, ah, aceptas cheque o tarjeta de crédito, fíjate que no, que no, no sé cuánto, tengo que ir a un cajero a sacar dinero y se convierte en algo tan, tan feo. Cuando puede terminar de una manera tan bonita, donde el cliente se va y cuando abre los ojos, esa es la entrevista post hipnótica. Cuando abre los ojos, uno, regresando ahora, una recomendación, si la sesión es muy larga, no cuenten de una a cinco, cuenten de una a diez, denle chance a que regrese. Y dos, emergen con energía, recuerden que su paciente tiene que ir a manejar carro, tiene que ir a subirse a un metro, tiene que salir a cocinar a la casa, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer algo muchas veces. No salen de aquí y se van a acostar a la playa, aunque algunos sí, aquí donde estoy, pero, pero en general no suelen hacer eso. Entonces es importante emerger a sus pacientes con energía. ¿Cómo se hace eso? Digamos que ya están de vuelta, les digo, bueno, y ahora a la cuenta de diez y no antes abrirás tus ojos sintiéndote muy bien, libre de bla, 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 no sé qué, doy un poco más de sujeción, ¿verdad? Y mantendrás todos los cambios y todos los insights dentro de ti y te los llevarás contigo para que puedan seguir haciendo cambios positivos en tu vida. Uno, regresando ahora. Dos, quiero que tomes una respiración profunda, muy profunda. No me paso a otro número hasta que tomes esa respiración profunda. Ok, por favor, si pidan algo, vean a que se dé. Quiero que tomes una respiración, eso es tres, eso es una respiración profunda. Cuatro, moviendo tus manos, moviendo tu cuerpo, piernas, cinco, seis, comenzando poco a poco a abrir tus ojos, si quieres puedes estirarte, siete, regresando al presente, ocho, una respiración muy profunda, eso es regresando aquí al presente con energía, nueve y diez, ojos abiertos. Y cuando abren los ojos, los veo a los ojos y les digo, y te sientes bien, ¿no es cierto? Y es imposible que tengan que no, bueno, casi, pero es una sugestión, es un juego de palabras ahí. Entonces dicen, sí, me siento muy bien. Y en ese momento podés seguir dando sugestiones. Ok, solo porque salió de la experiencia no quiere decir que está fuera de hipnosis. Y muchas veces suelo hacer pinceladas en ese momento. ¿Y qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Y esto qué diferencia va a ser en tu vida? Muchas veces, no lo hago tanto ahora, pero me acuerdo que lo hacía bastante antes. Le decía, ¿cómo te sentís ahorita? Me dicen, ahora me siento libre. Digo, quiero que hagas algo. Quiero que te pongas de pie porque quiero asegurarme que te estás llevando a este cambio contigo. No te imaginas, a veces tengo clientes que dejan el cambio en el sillón. Entonces, ponte de pie ahorita. Quiero que camines. ¿Cómo se siente caminar con ese cambio? ¿Cómo se siente? Yo he tenido personas, después de las sesiones, arrancando cadenas, ok, imaginarias. O sea, después de la sesión, fuera de hipnosis, ok, que representa su libertad y esto y lo otro. Entonces, solo porque abren los ojos no quiere decir que termina la sesión. Tomen eso en cuenta, ¿vale? Entonces, eso fue el protocolo de los 10 pasitos, algo bastante sencillo. Gracias. Gracias.